Música 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 Vamos, uno señores Uno, vamos Vamos, uno, tres, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, señor, vamos Vamos, señora, a esa esquina Vamos, a esa esquina A esa esquina y quiero uno nada más Uno, vamos Uno, cuatro, uno, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Vamos, vamos, machínos! ¡Vamos, carretos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Párate, cabrón! ¡Dos! 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 Es la ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba los libros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Cometa! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos señor Rosas! ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡La nueva cara de la lucha libre! ¡Esto es lo que viene pegando fuerte! ¡En el circuito Indy! ¡El talento nacido! ¡Epic Lucha! ¡Esto es lo que viene! ¡Vamos! ¡Que se escuche el apoyo para Gravesi! ¡Esto es lo que viene! ¡Claro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Esto es Ropel! ¡De lo que viene! ¡Vamos! ¡Está en 2 de Ropel! ¡Está en 2 de Ropel! ¡Vamos! ¡Que se escuche a la gente! ¡Una terna! ¡Cocotada por el bendito Yudani y el Elemental! Todos ellos de la casa de Big Lucha ¡Sí señor! ¡Dándole como se merece a Viajeros! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos señores! ¡Están votando! ¡Se tardan el tronco! ¡Están votando todos! ¡Y bendito los días a escuchar! ¡Bendito dice donde! ¡Oh, no, no! ¡Bendito de aquí siempre! ¡¿Vamos! 1, 2, 2, 3, 2. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Está de pie! ¡Vamos! ¡Está de pie! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!